Mi compa ya está muy grave Y no lo puedo evitar Teniendo yo que si muere A mi me quiere llevar Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Oigan todos los vecinos Vamos a ponernos a rezar Y para si muere mi compadre Que no me quiera llevar Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Me debí a uno cuantos pesos Se lo voy a peidonar Así muere mi compadre Que no me quiera llevar Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Váyase en paz Mi compadre váyase en paz En los ojos se le ve La mala intención que tiene Aconsejen los señores Que si muere no me lleven Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Ay pobrecito compadre Ay Se fue mi compadre para siempre Y así se murió el compadre Pero no se apure el compadre Que yo la atenderé Lo mismo que mi compadre Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Compadre mándeme la línea De allá del cielo A ver si yo me anivelo Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Tráiga mi agua bendita Para rusiarle a mi compadre Para que se vaya tranquilo Para el cielo Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Váyase en paz Mi compadre váyase en paz Váyase en paz Gracias.